vendrán nuevas generaciones. Oye, vamos con la casa de los famosos. Varias cosas. La de Estados Unidos. Sí. La de la de Telemundo terminó muy bien con la audiencia. Ah, al final sí sacó la casta. Uno punto seis millones. Muy bien. Cerraron bien. Eh a pese a que no fue el fenómeno mediático de la de Laura Bozzo que sí fue muy muy mediática y que todos hablábamos de esa. Ahora no pasó, fue aburridona en muchos momentos, pero pues se sostuvo, se sostuvo. Entonces, uno punto seis millones. Yo creo que la franquicia es tan exitosa que a pesar de que los participantes no dan para para más, se se tiene una buena respuesta, ¿No? Claro. Luego, a ver, Alicia Machado dice que ya no fue a la final porque porque no la invitaron, que no estuvo en sus manos, que no fue invitada. Ah, o sea que si la invitan, sí va. Ajá. Pues tampoco estuvo Ivonne Montero. No, todo es cuestión de hablar, todo es cuestión de mandarle. Pero Ivonne estaba trabajando. Ella dijo que por trabajo. Ivonne sí la invitaron, pues, la anterior, ¿No? Oye, que viste que Ivonne Montero va a hacer una obra con la Queen. No. Sí, van a hacer una obra de teatro. Ah, siempre sí va la Queen. Van a andar por México y Estados Unidos. Ajá. Ajá. Jorge Salinas, Cristian de la Fuente, Ivonne Montero, Pablo Montero. Pues ya que vengan a Juárez para ir a verlas. Ale. Bueno, luego, eh, ya se filtró información de la casa de los famosos que viene para México. Sí. O sea, en un, ¿Qué será? En junio, o sea, échale cuentas. Ajá. Se supone que arranca esta casa de los famosos que viene con sorpresas. Una de las sorpresas que ya está en el promocional, si le ponen atención a un promocional que que pusieron en redes sociales, es que el complot será permitido. ¿A poco? Ajá. O sea, aquí sí habrá complot. Sí se permitirá. El complot va a ser legal. Eso cambia todo. Eso cambia todo porque entonces la intriga está garantizada. Habrá intriga y habrá, este, grupos que entre ellos. Estamos padres, ¿No? Porque por eso estuvo tan aburrido esta tercera, porque no nos dejan hacer nada. Sí. Aparte, si son adultos, déjenlo, son adultos que tomen sus decisiones. No son niños. Tampoco manten, mantenerlos así controlados. Imagínate las estrategias. Vamos a hacer de enojar a este para que la gente no lo quiera. Vamos a. Porque eso les puede perjudicar a ellos mismos. Se les puede voltear el, ¿Cómo? El chirrión por el palito, ¿Cómo dice la avenida? Así como lo dijiste. Ajá. O sea, pues se les puede cambiar la opinión pública. Ajá. De decir, ay, por estos comploteros, vamos, ¿No? Vamos a sacarlos. O sea, es, es complejo que les permitan hacer complot. No está tan, o sea, puede funcionarles las primeras semanas de ir sacando a la gente que quieren sacar. Y luego ya cuando se tengan que sacar entre ellos. Ajá. Los comploteros que se pongan. ¿Contra quién? Ellos con todos, ahora sí que todos contra todos va a estar bueno. Bueno, entonces se puede hacer complot. Luego, se dicen algunos nombres. Eh. Por ejemplo, a mí ya me dijeron que efectivamente sí Galilea Montijo es la conductora. Uh-huh. Galilea Montijo va a ser la conductora, que me parece un acierto, ¿Eh? Es un acierto enorme. Creo que. Entonces sí se va a ausentar de hoy, como dijo Moni, o va a tener el doble paquete. Pues yo creo que sí la van a tener que ausentar, porque si no se va a saturar una imagen, ¿No? Pues aparte es muy pesado. Sí. Sí, aparte dura que esto tres meses. Uh-huh. No es mucho. Sí, dura poquillo. Entonces, bueno, a mí me dijeron que Galilea sí va. De los nombres que se dicen, y ayer lo comentábamos, está Gustavo Adolfo Infante, que decimos que la tiene difícil al interior y al exterior. La tiene difícil al interior porque muchos famosos no lo quieren. Uh-huh. Y la tiene difícil al exterior porque mucha gente tampoco lo quiere y le manda mucho hate. Bueno, pero pues ahí es de lo que estamos hablando de los complots, ¿No? Haría su su equipo y entonces a votar contra todos. Sí, porque lo mismo pensábamos de Laura Bozzo que no iba a llegar a la a la segunda semana. Que todos la odiaban y ¿No? Y llegó, no llegó a la final por boba, pero estuvo a punto de llegar a la final. Uh-huh. Estás de acuerdo. Entonces, Gustavo, se dice Lorena Herrera. Se dice. Sí. Otra vez. Ella ya estuvo en uno, en el primerititito. Ay, pero hace como veinte años. En el primerititito VIP, ¿No? Ah. Se dice Celia Lora. Y no la pasó nada bien en aquellos tiempos. No. Porque sufría de insomnio, quién sabe si ya pueda dormir bien. Como que le costaba trabajo dormir con los demás. Andaba con los lentes negros todo el tiempo porque como no dormía. No, es que se iba a dormir a la sala porque no podía dormir con los demás. Exacto. Creo que eso está prohibido ahora. Capaz que nomás por eso. Ah, que duerman en la sala. Ey. Nomás por eso no va. Capaz. Eh, Celia Lora. Otra vez. Otra vez. Se habla de Celia Lora. Se habla de Polito Stanley. Habló y despontricó contra la primera donde estuvo. Pues sí, pero dinero. Don dinero gana. Se habla de Polito Stanley. Paul Stanley. Va a ir. Paul Stanley, el hijo de Paco. Tania Rincón. Se habla de Tania Rincón. A mí Tania Rincón me encanta. Entonces yo creo que podría ser una muy buena opción, ¿eh? Porque siento que es muy, muy natural, muy, muy cero filtros. Muy ella, muy ella. Muy ella. Wendy. Ah, Wendy, la de las perdidas. Ajá. Ajá. También se habla de ella. Se habla de Yurem. Yurem, también especialista en reality. Sí. Ya sabe dónde está la cámara. Entonces hay, hay, esos son los nombres que se van empezando a manejar. La, la lista completa se sabrá. Gerardín también. ¿Quién? Gerardín Bazán. Ajá. También se habla de Yurem. Yurka que se autoinvitó. A ver, Yurka. Yurka se dice, lo dijo Flor Rubio, si no me equivoco, que iba a Yurka. Yo hice indagatorias y ahí me dicen que Yurka, pero ni en ácidos. No la quieren. Que Yurka no, ¿eh? O sea, Yurka se cerró la puerta de, de Telemundo, se cerró la puerta de Endemol, por, porque acuérdense que cuando salió, empezó a, a, a revelar como secretos de la franquicia, ¿no? Y a decir cosas que no tendría que haber dicho. Y según lo que a mí me contaron, a Yurka, pues ahora sí que le dieron un chequecito extra para que ya parara. Ah, pues por eso. Entonces eso no le ayuda mucho. Quiere otro chequecito la Yurka. Este. La mamaneo. Es mamaneo. Esos son los, los famosos que se mencionan. Este. También me dijeron que Paola Rojas no está cien por ciento confirmada. Como la jefa. Como la jefa. Pero bueno, Galilea sí. La casa de los famosos inicia en México ya, ¿eh? O sea, estamos a nada de tener esta casa de los famosos que se va a ver veinticuatro siete por VIX Plus. Por VIX estaremos viendo el veinticuatro siete. Nada de que ya te lo cortaron. No, no, no. En VIX Plus sí se va a ver. Como se veían los originales en Sky. ¿Te acuerdas? Ajá. Yo creo que va a ser un fenómeno más fuerte que la que la de los Estados Unidos, porque este se va a ver en México y en Estados Unidos. No nada más. Que fíjate que yo no he platicado aquí, pero bueno, Verónica de Ita, que que estuvo en Big Brother, el uno, el uno, el uno, el uno, el de los originales, el que fue un fenómeno social del que todo México habló en ese momento, ¿te acuerdas? Hace veintitantos años. Que ganó Rocío, que estuvo el Rasta, que estuvo Pato Zambrano, el Doc. Pues Verónica de Ita, que fue una de las participantes de de dicho programa, pues vive en Puebla. Sí. Ella ya no está en el espectáculo, se dedica a otras cosas, pero pues acuérdense que es cantante, o sea, ella canta. Era cantante. Exactamente. Pues, ¿qué crees? Que este aceptó y para mí es un es un gusto, la verdad, aceptó hacer coros para una rola que estoy a punto de sacar. Ah, qué chilo. Porque ella ahorita, este, ¿cómo se dice? Pues vive ahí en Puebla donde vive mi productor. Oh, bueno. Entonces los dos me hicieron unos coros espectaculares para para una canción. Ya les diré después cuál, pero fíjate nada más, Verónica de Ita, The Big Brother. The Big Brother, pues, ¿qué fue de esos Big Brother? Pues es que los únicos que siguen vigentes son el Pato en la política, el Poncho, bueno, ese fue después. El Doc. El segundo. El Doc también está en la farámbula. En Multimedios. A Salia la Negra, Lady de Polanco. Eh, el Rasta. De repente aparece, el Rasta también de repente aparece. Rocío, sí, la ganadora. Oye, la Mapacha, dame razón. Desapareció la Mapacha. ¿Alguien sabe dónde está la Mapacha? Pues en Guadalajara seguramente que es de donde es. ¿A poco? Pero estuvo un tiempo ahí haciendo ruido en la farámbula. Creo que se hizo ejecutiva de Playboy. La Mapacha, no Mapachito. No. Mapachito es de Guadalajara. Lo sé, pero esta es otra Mapacha. La Mapacha. Ajá. Que fue la primera que salió por controvertida, ¿no? Ah, sí, por, por aprontona. No. Fíjate la doble moral de México. Exacto. La doble moral de México. Porque, como decía Susana Zabaleta, es que a las mujeres no se les permiten muchas cosas. Decía Susana el domingo. ¿Por qué la mujer no puede mantener a un hombre y un hombre sí puede mantener a una mujer? ¿Qué tiene de malo que los papeles intercambien? Y ahí, ¿por qué la mujer no puede decir, órale, tómame o déjame? ¿No? Pero no me pidas. Y porque el hombre sí, al hombre se le aplaude. Precisamente, pues se le castigó. Fue la primeritita en salir por decir, si quiero con este, con este, con este, ¿cuál es tu problema? Ajá. Ah, ¿te acuerdas cuando gritaba esto? Y si yo me acuesto con este, pero con aquel, pero. ¿Te acuerdas eso? Pues, ¿qué pasa? Que te sacan de Big Bro. Fue la primera. Fue la primera. Fue la primera. O sea. Pero aparte, pues era. Pero era la onda, la mapacha, hombre, era la más divertida. ¿Qué fue hace más de veinte años, no esto? Ya estar casada con dos hijitos, seguramente. ¿A poco? ¿Está casada? No, ya ha de estar. Ah. Ay, pues yo por eso quiero que me des razón. A ver, la audiencia siempre sabe. Ellos siempre saben todo. Una vez la vi en un festival de cine de Guadalajara. ¿A poco? Papísimo la mapacha. Eh, Ale. A ver. Ay, mira, ya no hasta me salí de aquí. ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen los? Ah, dice, no, pues es que como estoy en safari. ¿Y eso qué? Y así pasa más más lenta la cosa. ¿A poco? Como que le corre a tole por las venas al YouTube. A ver aquí qué dice. Este día. Ah, ahora la mapacha funcionaría. Claro. Ahora la mapacha sería. Claro, porque ahora en Acapulco Short los que triunfaban eran los más. Pero no, pero la mapacha sería sor mapacha ahorita, estaba muy fresa en aquellos. Oye, adelantada a su tiempo, ¿no? Pero ahorita, pues imagínate, sería sor la mapacha. Ajá, pues sí. Pero en aquella época, pues adelantada mi mapa. Mi mapachita. Pero si lo vemos en el tiempo, dices ternurita la mapacha, ¿no? Claro, claro. La mapacha recién la vi en la madrastra veinte veintidós. ¿A poco estuvo ahí, Abdel? Ah, caray. ¿A poco? Nah. No, estuvo en una madrastra. No, la vi la madrastra y no estaba ahí. No, no es cierto, no. No, no, no la recuerdo. No nos mientas por convivir. Nos estamos confundiendo, mi Abdel. A lo mejor en la madrastra de la que vive en San Francisco, dice Mari. ¿A poco? ¿A poco? Denise se llama, ¿no? Denise. Denise la mapacha. Ajá. Posó para Playboy. Sí, esa imagen la hicieron y fue el primer trabajo que consiguió en Después de Big Brother. Y una novela con Juan Osorio. Y fue de los más vendidos, ¿eh? ¿A poco? Pues es que todos ellos, los doce integrantes de esa primera parte fueron un, fueron famosísimos. Se convertían, se convertían en oro. Famosísísimos. Eran más famosos que los famosos. Los famosos como Lupita D'Alessio se colgaban de ellos. Sí, la D'Alessio. Ajá. Que hasta fue y golpeó a la mamá del doctor en Guadalajara. Salió corriendo el rancho del doc. Ajá. Que la quería linchar el pueblo. No es cierto. Oye, pero es como la academia, ¿no? También la primera temporada, la primera fue la generación. La primera generación fue la que, bueno, la que recordamos. Sí. Recordamos todavía. Oye, bueno, vamos con Carla Sousa. Anoche Carla Sousa estuvo en las Diosas de Plata. Perdón. Y resulta que en las Diosas de Plata le preguntaron sobre lo que había dicho en el podcast creativo en Monterrey, en donde había hablado justo del machismo, ¿no? Sí. Y para, para ejemplificar el machismo, todavía se vive en México. Ella dijo, me acabo de topar un famoso en un avión, su esposa le puso el cuerno, él no lo aguanta, pero él le pone el cuerno siempre. Punto. No dijo el nombre, pero ventaneando dijo que era Sandra Echeverría y Leonardo de Lozano. De ahí salió el ya con nombre y todo lo que había dicho Carla. Eh, Sandra se pelea con la gente de ventaneando y ventaneando ventila esto. Luego le preguntan a Leonardo el domingo en una develación de placa de una obra que tiene con José Eduardo Derbez. Y Leonardo dice, no es cierto, no la he visto dos veces en mi vida, nunca he platicado nada con ella. Pregúntenle para que desmienta. Sí. Bueno, pues ayer la prensa le preguntó. Oye, dice Leonardo que te preguntemos. ¿Y qué crees que contestó? Pónganle el nombre que quieran. ¿Cómo? ¿Qué otro matrimonio vas a destruir, Carla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo desmintió. Ah, no desmintió a Leonardo. No desmintió. Ah, bueno. No, o sea, no desmintió el, o pónganle ustedes el nombre que quieran. Pero no dijo, no fue Leo, no fue. Exacto. No fue Leo, fue Larry. Ella dice que no estaba enterada de la controversia, tendría que vivir en una montaña ya alejada y que no tuviera wifi. Ajá. Para no enterarse de lo que había causado. Oye, que por cierto, qué buena está la película, ¿eh? La de la caída. Ah, ya me hiciste caso. La vi, sí, está muy buena. Buenísima, ¿no? Está como para Oscar. Es buenísima. ¿Sabes quién me hizo caso también? Y la, y la vio, Rocío Sánchez Azuara. Ah, la vio. Ajá. Ah, está muy buena. Le dije, Rocío, está buenísima, tienes que verla, está muy padre, es un temazo social bien, bien fuerte. Aparte te conmueve tanto, Carla, Carla, iba a decir Carla Sofía, Carla Sousa. Carla Sousa hizo un gran trabajo. Sí. Véala, la caída en Amazon. Como que adelgazó mucho para el personaje, ¿no? Porque pues como es una clavadista, pues tiene que estar muy, muy delgada. Luego preguntan que en dónde, ahí les va otra vez, la caída es una película de Carla Sousa en Amazon, está brutal, está muy bien, ¿eh? Es una gran película. Eh, pues no, no lo negó. Ajá. Pues avientan nombres, entonces. Si ella dice que pongámosle el nombre que quieras. No, pues ¿cómo? Pobres, ya vimos lo que pasó. Ella ya abrió, ya abrió y no quiere, yo digo que entonces si es Sandra y. Pues sí está muy canijo que diga póngale nombre, oye, pues pues y qué tal si alguien sí le toma la palabra y dice, ay, fue fulano, que está casado con fulana y se están divorciando, y no es cierto. Exacto. Porque podría ser. No, ahí, 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 estás cayendo en la, en el, la estrategia de. Ah. Bueno. Cuando me eres por alguien. Cuando me eres por alguien. ¿A poco? Ah. También. Virgen de los frijoles. Qué desesperación ver en todos los comentarios el mensaje copiado y pegado, dice el once de Sofía. No hagan spam. No hagan spam. La encuesta de hoy es imposible de responder. ¿Cómo? Pues si nada más es agarrar una, la de una de las cuatro y darle click a la que mejor te gusta, a la que más le gusta. Hoy amanecimos con Mercurio retrogrado. A alguna le tienes que creer más que a las otras, ¿no? Oh. Oh. Y por cierto va ganando eh Mara Patricia Castillo. Siempre gana Mara Patricia. Pues es la que menos líos tiene, por eso gana. Se mete en menos problemas porque no dice nada. Es que la gente dice le creo, pues ¿qué le crees? Y nunca dice nada. Pues es que su gran escándalo ha sido lo del rancho de don Vicente, ¿no? Que le acusaron de 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 nepotismo, de pues de privilegios. Ajá. Y también cuando su ex esposo dijo que andaba con Carlos Rivera o alguien de por él. Pero nunca ha dicho nada, o sea, nunca se mete en problemas. No, no. Por eso no la por eso no sale raspada. No, y por eso le seguimos creyendo. Pues sí. Tontito lo que diga. Diego de Érice. Oye, que dicen que Diego de Érice. Ubicas a Diego de Érice. Cómo no. Hay una serie que yo quiero ver en Vic, se llama El Junior, que cada vez que veo los cortos me muero de la risa. Es de narcos, ¿no? Sí, es de narcos, pero es una comedia. Es un mi rey. Es un mi rey que se queda con el imperio de los narcos, pero no sabe nada de del mundo. Ah, ya. Entonces, pero es una comedia, todo está en burla, en risa, está chistoso. Pues, eh. Empezó ayer, ¿no? En Vicks Plus. Vicks Plus. Pues dicen que Diego de Érice, dice la tía Flor Rubio, que Diego de Érice es, este, pues medio mamuco. Medio, medio. Ajá, y que siempre sale mal de las producciones en donde está. Y que siempre anda pidiendo cosas como este, como si fuera Galilea Montijo. ¿Cómo? Pues como si fuera una estrella. Ah. O sea, que pide las cosas así de que no, pues yo quiero. Es que luego pasa, ¿eh? Yo me he enterado, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, las novelas donde está Victoria Rufo, a Victoria Rufo obviamente le conceden muchas cosas porque es la queen. ¿Y qué piden, por ejemplo? ¿Eh? ¿Qué piden? Pues a lo mejor flexibilidad en horarios. Ah, ok. Cosas así que solo a las estrellas. No quiero trabajar el fin de semana, no quiero venir el día del trabajo, el lunes. A los demás, que no son estrellas, les dicen, mañana a las ocho. Mañana a las ocho. Y a las ocho. Y a las ocho tiene que estar ahí. Y la queen no, le dicen no. No, la queen pueden, pueden, o sea, lo que pasa con Victoria Rufo y con otras estrellas como Lucero, que también le están dando flexibilidad en el gallo de oro, está yendo a hacer conciertos a la república. Cosa que otra protagonista no podría hacer. Es esta flexibilidad de negociación. O sea, podemos negociar. Y podemos llegar a cuerdos. Sí, porque ella no les está pidiendo trabajo realmente. Le están llamando y entonces ella dice, sí voy, pero. Pero bajo estas condiciones. Lucero lo está haciendo en el en el gallito de oro y este y y Victoria Rufo pues también lo ha hecho. Entonces de repente lo que pasa, ven estos privilegios y dicen ellos, ah, yo también quiero. Pues sí, nada más que eres mané de la parra. No más que no vengas como la queen. O eres, no sé, Juanita, Juanita Pérez, ¿no? No manches, no te manches, no, 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 contrólate, ¿no? Entonces Diego de Erice quiere pedir cosas como si fuera tan taquillero como Galilea Montijo. No, pues no. Y no se las conceden. Pues no, y por eso se termina peleado. Eso es lo que dijo tu tía Flor Rubio. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué dicen los baldilludos? Eh. ¿Ya se controlaron? Eh. Mara es la menos expuesta y no toma partido, no más entrevista, dice por aquí Celeste. Eh. El día de ayer Diego Verdaguer estaría cumpliendo. Ah, no, el día de hoy, perdón. Diego Verdaguer estaría cumpliendo setenta y dos años, dice Princesa. Ay, pues es que sí murió joven. Era como de la edad de Juanga, ¿no? Por eso se llevaban tan bien. Menos. Bueno. Ah, no. Ah, no, porque Juanca, ¿cuántos tendría, va? Setenta y algo. ¿Cuántos? ¿Hace cuánto murió Juanca en el dos mil dieciséis? Son seis años. Veinte. Seis. Igualito. La misma edad. Siete dos. Misma edad. ¿Y Amanda? ¿Es menor? No sé. Wikipedia. Ah. Ahí voy. Bueno, yo por ninguna, pero sí hay que votar por alguien, mejor yo por Flor, dice Cleo Sandreita. Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, dice Indira, pues muchas felicidades, Indira, saluditos, que cumplas muchos más, que Dios te bendiga. Eh. Desde ayer pensé lo mismo, dice Pantera Rosa, lo que cantaste. Bueno. A ver, síguele, porque me están contando un chisme. Te están contando un chisme, Sote. Espérate. Eh. Ok. Seguramente habló consigo misma en el espejo del baño del avión, dice Adri de San. Estamos hablando de Carla. ¿De qué hablamos? De Carla. Ah, le ponen que es una inventada, ¿no? Impresionante de la caída. Es el cuerpo de Carla de una nadadora. Qué impresión, dice Carlos. Claro. Mira, Amanda es mucho más joven. Amanda. Sesenta y seis. Mira. Santa Cruz, un saludote, así es como el productor tache para esta pesada. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A Carla le gusta lanzar la piedra y esconder la mano, dice Emma. Ay, pues sí. El día corte nos manda súper chat, dice el canal de las estrellas de Sudamérica que llega a Canadá. Está anunciando el chavo animado. ¿A poco ya, Mielvia? Ya se pudo. Me están confirmando alguien para la casa de los famosos. A ver, échale, vampiro. Virgen santísima, virgen de la macarena. Vamos a otra nota y luego ya lo dices. A ver. ¿Los digo o no? No, ahorita vamos a hacer la emoción, vamos a hacer la de motion. Ok. Queremos llegar a mil, 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 y entonces ya soltamos ese chisme. Se van a sorprender, ¿eh? Contando. Se van a sorprender. A ver. Yo no esperaría que va a entrar. Ese dedito arriba. Ok. Ahorita les digo entonces. Va. Órale, pues. Ahorita les digo quién va a entrar a la casa de los famosos y me lo están diciendo de, de así, de una súper fuente. Vamos con Laura León, que se enojó. Se enojó. Ya, ahí se nos pasó a molestar. Este. Le salió el lagar, le salió lo león, lo leona. Sí, fíjate que, bueno, pues es que ella está en la misma obra de teatro que Maribel Guardia. Claro. Lagunilla mi barrio, ¿no? Y entonces resulta que, pues, la gente le pregunta, pues, por lo mismo, por la cercanía actual que tiene con, con este, con Maribel, todo mundo le pregunta, pues, ¿cómo está Maribel? ¿Cómo va avanzando? Evidentemente, pues, sabemos que Maribel, pues, está pasando un momento dolorosísimo en su vida y, pues, quiere saber algo, ¿no? Y no tiene nada de malo, no pasa nada. Maribel me parece que lo ha tomado de la manera más educada, cordial y respetuosa, ¿no? De, de, de todo. Y entonces, pues, asegura Laura León que preguntar a Maribel Guardia sobre la muerte de su hijo es picarle el corazón. La sacó de sus casillas esta pregunta en Televisa, dijo que es algo muy doloroso, dice, mi vidita, yo no hablo de esas cosas, mis tesoros. Esas son cosas privadas de la señora. Ah, 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 ah. La respeto, yo no hablo de eso. Ya eso fue, ¿me entienden? Es como estarle picando el corazón a las personas, eso no se hace. Eh, 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 eh. Estoy exagerada, doña Tesorito, ¿eh? No era para tanto. Ay, sí, Tesorito. Pero tiene, es que, ¿sabes qué pasa? Laura León, yo la he entrevistado, eh, a joven, no sé cuántas veces, muchas veces. Y es una persona que sí da entrevistas, pero que es muy corta al hablar, y nunca sus entrevistas como que nunca habla a profundidad de nada, ¿no? Todo es como. Sí, luego todo empieza, así como lo dijiste ahorita, todo lo empieza a cantar, a tomar de chiste. Tesoros. Ajá, le preguntas, oye, Carla, no. Laura. Laura, ¿qué piensas de esto? Ay, te canta una de voy a cantar suavecito. Ándale. Entonces, bueno, pues sí, Laura León se enojó, le, le, le sacaron el tapón. Ahora sí siente a esa señora León. Sí, 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 no se enoje, señora, no se enoje, no se enoje. A ver, es normal, estás trabajando con, con Maribel, te preguntan por eso. Oye, pero pues a Maribel le preguntan y contesta lo que le pregunten. Carmen Salinas, a ver, es que hablar de tus seres queridos, eh, que ya no están, es también un poco homenajearlos. Carmen Salinas siempre habló de su hijo. Claro. ¿No? Talina siempre habla de Mariana. ¿Ustedes qué cree que va a pasar con Maribel Guardia? Siempre va a hablar de Julián. Por supuesto. Y es normal. A una madre a la que se le va a su hijo, no está mal preguntarle porque ella misma quiere hablar siempre porque es el dolor que va a traer ahí. Y ella misma quiere siempre estarlo sacando y quiere estar expresando su amor y su admiración y su anhelo hacia su chiquito, ¿no? Claro. O sea, no. Señora, contrólese, señora tesoro. Y conteste como la gente. Con China. Ah, no, no, no. Con China no. Oye, Laura Bozzo, hablando de otra Laura Bozzo, de otra Laura, Laura Bozzo. Ajá. Pues resulta que este Juan Rivera ya la trae, eh, ya la trae, ya no la suelta. Suéltala, suéltala. No, que no la suelte, que no la suelte. Pues se peleó con ella en la casa de los famosos, ¿no? Este, se volvió súper viral, les dijo que no les importa destruir las vidas de la gente, que ahí están, que no sé qué, ¿no? Pues de acuerdo. Y Laura le dijo hola. Hola, vende espiñas. Vende espiñas. Pásale usted primero. ¿Qué pasó? Junto con toda su parentela. Con toda su clan. De acuerdo con Juan, todo comenzó cuando empezó a escuchar a los panelistas Manelic, Jordi y Laura hablar de más de los integrantes de la casa. Fue por ello que el integrante de la dinastía no solo llamó hipócrita Laura Bozzo, sino también que tachó a todos de destruir familias y de no tener empatía. Aunque eso no fue todo, pues en la misma entrevista Juan Rivera mencionó que aunque desconoces y los panelistas tienen que seguir una línea de destrucción hacia los famosos que participaron en el reality de convivencia, eso es algo que él nunca haría. y pues le dijo hipócrita a Laura Bozzo. A la señorita Laura. A la señorita Laura. A la señorita Laura. A la señorita Laura. ¿Cómo ves? Pues pues bueno, está bien, qué bueno. Lo siento mucho Marlene, dice Cleo Sandreita. ¿Qué pasó con Marlene? Ahorita la busco. Que la gente lo recuerda es muy bonito, por eso Maribel no se enoja, dice Leslie Rivas. Claro, pues es un homenaje. Pues no. Y es pues como más, como dicen, ¿no? La gente no se va hasta que la dejas de recordar. A mí el otro día ponchoté en la entrevista, me dijo, no quisiera preguntarte de tu mamá, yo pregúntame de mi mamá, pues si, pues si es la adoración de mi vida. Pues sí. ¿Por qué no me vas a preguntar de mi mamá? ¿No? Claro. Y si me conmuevo, pues ni modo, pero es la adoración de mi vida. Lo que sí, pues es que ir a preguntarle a Maribel y preguntarle y preguntarle en este momento, pues sí está como, yo creo que llegará un momento en que ella ya lo tome, pues diferente, ¿no? Pues sí. Bueno, ya que hablamos. Nunca se va, pero pues ya. Ya que hablamos de la Casa de los Famosos, ahí les va. Confirmado, me lo están diciendo de una muy buena fuente, un integrante que va a estar en la Casa de los Famosos de Televisa, que está palabrado desde hace mucho tiempo y que por eso no lo hemos visto en ninguna telenovela, en nada, es Salvador Cervoni. Va a volver. Vuelve. Va a volver. Salvador Cervoni va a estar dentro de la Casa de los Famosos de Televisa. Eso me lo está diciendo alguien de mi entera confianza. Salvador Cervoni a la Casa de los Famosos de Televisa. Esto es una exclusiva. Ajá. Esto lo están escuchando por primera vez. Él es uno de los participantes que sí va a entrar y va a repetir. Pues sí, porque lo acabamos de ver. Ajá. Va a repetir. ¿Cómo ves? Ah, muy bien. ¿Qué tal? Está padre porque es todo un personaje, ¿no? Pues sí, pero como que ya lo habíamos visto muchos realities. Pues sí, ¿cuál es? Pues en el Cuatro Elementos. Ah, yo como no lo vi. En el en otro que hicieron y en la Casa de los Famosos. Pues sí, igual se le alora. Se le alora, pues la reina de los realities. Lorena Herrera también. Bien, ya estuvo en Masterchef, ya estuvo en, en este, en Siempre Reinas. Ajá, sí, cierto. Este, ya, y ya estuvo en Sí, pero es diferente porque ahí no los ves las veinticuatro horas, ahí es como un programa de televisión que ves cada fin de semana, pero. A mí sí me, a mí sí me cae. A ti sí me emociona el rata. A mí sí me emociona el rata. Salvador Cervoni se les viene a confirmar aquí que va a estar en la casa de los famosos de Televisa, que arranca ya, ¿no? Que metan a Laura Bozzo para que se pelee con Cervoni, dice. Otra vez. Una relación tóxica de no soltarse, ¿no? Capaz que si, dice, ok, voy a la casa de los famosos, ya quiero volver a Televisa y ese. Ay, no. Pobres los de Televisa. Pero dice, no, pues en Telemundo me la jugaron, me dijeron que si entraba a la casa de los famosos iba a ser parte de su talento, pero pues.